¡Aplausos! Para que la gente se desee... Bueno, hoy quieres... Estás aquí... ¿Quieres poner a alguien en su sitio? ¿A quién? No exactamente. Tengo el nombre de un grupo de sus amigos... De otros amigos en común que tenemos. Bien, pero ¿qué quieres? A mí realmente no me ha hecho nada. Ha hecho contra otras personas, pero qué bueno que... Bueno, también te ha hecho, ¿no? Pero no. No. Bueno, ¿a quién quieres poner las cosas claras? A José. A José. ¿Qué tiempo tiene que conocer este hombre? Pues meses desde enero, más o menos. Bueno. Y todo esto viene a... Casi generado por un pico. Que tú diste. Bueno, no. Fue un roce de labios, nada más. ¡Ah! Tengo que tomar más vitamina para hacer este problema. No es un pico, es un roce de labios. ¡Viva el matiz! Me gusta a mí esto, ¿vale? Le conoces desde enero y haces un roce de labios... ¿A qué altura del año, más o menos? Marzo, más o menos. Y marzo. Todo esto es porque tú conoces a un chico, no sé si a través de internet. No. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Vale. ¿Y te presenta? A José, que yo le he sabido que es compañero de trabajo. Estupendo. Bueno, ¿y cómo te cae de entrada? Bien, me lo vi una buena persona y eso. ¿Alguien te advirtió de algo? Mucha gente. ¿Mucha? ¿Por qué? ¿Qué te decían? Pues que lleva cuidado, pero no por más, porque se emociona enseguida con las mujeres. Se emociona enseguida con las mujeres y entonces llegas tú y haces un roce de labios. No pasa exactamente. ¿Por qué todo esto es porque en una juerga sin que suene raro? En un karaoke. ¿En un karaoke? ¿Qué ocurre? No pasa mucho a los dos. Él me la dedicó a una canción, la canta muy bien y ya está. Yo sé por qué pasó. Ya está, o sea, tú vas a un karaoke, canta en una canción y viste y te besa. Vale, esto es lo normal. No. Es lo normal, ¿no? No fue así, porque él me la dedicó a un canto muy bien y entonces sí le di un fuente de cariño como le pasó a cualquier otro amigo. Vale, o sea, que tú que cantas bien en un karaoke, le comes la boca y sigues andando. O sea, esto es... Vale. ¿Sabes que no? Que no es así. No. No. Bueno. Yo no sé qué canción era. ¿Lo recuerdas? Sí, La mentira de mis sueños de acá. Ah. ¿Significó algo para ti ese beso? No, nada. ¿Para ti nada? Y lo que ocurre es que él no lo interpretó igual. ¿Qué significó para él? ¿Qué es lo que pensó él? Él pensó que éramos pareja. ¿Así de fácil? ¿Con una canción de VK? Esto se patentaría entonces. Bueno. ¿A partir de ese día resulta que te presenta a los amigos como qué? Como su novia. Y tengo entendido que a su familia también. ¿Qué le dijo a su familia? No, a su familia no. A la hermana de otro amigo. ¿Qué le dijo? No, le dijo, esta es mi novia. Y ahora la hermana de mi otro amigo se me quedó y me dijo, estás con él y me llevas a mi hermano todos los días. ¿Y le dice a la hermana de tu novio? ¿Qué? ¿Qué novio? No, no, no. No, pues yo me he liado entonces. Mi amigo, el que nos presentó, una de las chicas que estaba allí en el grupo, era su hermano. Sí. Y ella me miró como diciendo, ¿cómo estás con José? Te llamas a mi hermano todos los días. Y de hecho, ha habido un malentendido que ha provocado hasta cierta indignación, ¿no? Que te invitaron a algo. No. ¿No? ¿No te invitaron a una bola? Ah, sí. Ojo. Un roce de labios, un roce de boda de pasada, todo es muy, es, pero no es, es muy tenue todo. Bien, muy suave, muy, muy light. Bien, vamos a ver. Cuando un tipo dice, te presento a mi novia, ¿tú cómo reaccionas? Le dije que, ¿por qué decía eso? No me dijo nada. Ah, vale, muy bien. Yo, mi pregunta es, si en vez de dar un pico así superficial a este hombre le llegas a dar un beso en serio, ¿qué hubiera ocurrido? No lo sé. No lo sabes. Es que ocurre que verás, dentro de muy poco tiempo va a estar delante de ti. Ya. ¿Qué le vas a decir a esta criatura? Nada, voy a decir que, que creo que la relación sea como antes, que no sé por qué no me habla, porque su hermano no me saluda. Siempre van a ir conmigo, pues con él y con otro chico. Vale. Y yo, al ir con otro chico, pues él no me habla ni nada. Bueno. ¿Qué haces lo que ha dicho? Estás hablando de lo del pico, pero también hay un rumor que le ha lanzado que a ti te ha cabreado bastante, que también quieres aclarar. Pero no, quiero hablar de él. Bien, pero quiero decirte que no es solo lo del pico. Hay ya más cosas que complican esta historia y te voy a pedir que nos dejes un momentito, que nos abandones para seguir con el programa. Gracias. Nuestro próximo invitado va a hablar de sí mismo como un hombre feliz al que le gustan los amigos, las reuniones y también los karaokes. Un abrazo para José. ¿Cómo me siento ahí, José? ¿Qué tal? Buenas. Bienvenido. Muy bien. ¿De dónde vienes, José? De Muchamiel. ¿Pertenece a Alicante? Sí. Muy bien. ¿Qué? Yo no sé si eres un hombre. ¿Tienes novia? Que yo sepa, no. Que tú sepas, no. ¿Te acordarías ir a tu vida, no? Me acordaría. El tipo de cosas es... Yo no sé si eres un hombre sociable, tienes una pandilla, tienes un grupo de amigos o no. Tengo un grupo de amigos, sí. ¿Sí? Es que yo quiero que mires aquella pantalla a ver qué te sugiere esa imagen. ¿Quién es? Tienes que volver a mirarla, no te sitúas. Bego. Begoña. ¿Qué es Begoña para ti? Una amiga. Compañera de la ONCE. De... Sí. Vendedor de la ONCE, compañera. ¿Qué crees que tiene que decir de esa mujer? Pues no lo sé. ¿Y qué te gustaría a ti que te dijera? Fíjate qué diferencia... ¿Todo eso? Puede ser a lo mejor para solucionar a lo mejor algún problema. Que también haya por parte de otro amigo de él que tenemos en común. O sea, que... ¿Crees que es para solucionar algún tipo de problema que tenéis o bien de ella contigo o con un amigo intermedio? Un... Un amigo que tenemos en común. Bueno, quiero que sepas que viene a hablarte en nombre de un grupo de gente que según diría todo esto y te pido que prestes atención a este vídeo. José, tienes que cambiar. Siempre estás malmitiendo y diciendo cosas que no son verdad. El grupo está quemado contigo porque es cizaña. José, cambia o te quedará solo. ¿Eres una persona que, como según ella dice, cizañera? Nos vemos un momentito a publicidad, luego lo saldremos. Venga, hasta ahora. Quiero pedir perdón a mi amiga Mariana. Hace cinco años que no la veo. Y la he hecho muchísimo de verlo. Creo que la ha fallado cuando más la ha necesitado. ¿Crees que tú puedes... ...se enamorado de una mujer que no le conviene? Y quieres decirse... Has conocido tu nombre pero es un chico. Y no hace... ...tambuestra relación y tú quieres hablar con ellos. ¿Quieres que te ha dejado de lado? ¿Puedes preservarla? ¿Puedes recuperar ese cariño que tenías con él? Bueno, pues, si tú puedes enamorar. Y si te ha dejado nuestro gusto, 30, 0, 0, 17.